En este lugar me honra con su presencia, mi madre espiritual, como le decimos nosotros, verdad, nuestra amana Virginia Brito, la pastora Virginia Brito, está aquí lista para ministrarle en el nombre de Jesús, así que, bueno, por esta cámara, como usted se puede mover, cuando usted quiere, yo la tomo. Muy buenos días, pastora Virginia, muy buenos días, me gusta honrar los mantos, pastora y adoradora, Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Dios te bendiga, Lidia, yo bendiga toda la hermosa audiencia que está en sintonía con nosotros en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. La palabra dice, este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos en Él. Sabe que algunas veces pensamos que es para que nos gocemos en el Señor, pero lo que dice es que nos gocemos en el día que Él nos dio. Este es el día donde nosotros debemos disfrutar. Yo vuelvo y digo, siempre lo digo, no hay día feo, corrija eso. Porque cada día es un regalo de Dios para nosotros. De verdad que la honrada soy yo en estar aquí en esta mañana después de un tiempito sin venir por aquí, ¿verdad? Ya ha bastantito tiempo ya. Sí. Pero nos viene sorprendiendo con el año nuevo y con cosas nuevas en el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Recordando que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo quiero que entremos unos minutos nada más en un tiempo de adoración. Podemos usar ese mismo tema de fondo. Y quiero invitarte, si estás manejando, si estás en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, tú puedes hacer las dos cosas. Puedes manejar y puedes adorar. Puedes trabajar y puedes adorar. La adoración es algo que conecta tu espíritu al espíritu de Dios. Y en esta mañana vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltar tu nombre, Dios eterno. Sabemos que aquí estás. Vamos a subir esa adoración, Lidia. Él está en este lugar, en esta mañana. Señor, reconocemos, que no podemos hacer nada sin tu espíritu. Queremos que tu espíritu santo sea el que tome dominio y control en esta mañana. Queremos que tu espíritu santo sea quien nos ministre en este día. Espíritu del Dios viviente, Dios mío, recibe nuestra adoración y nuestra alabanza en este día. Padre, nuestros espíritus se abren, buscando la conexión con tu espíritu a través de esta palabra. Señor, tú eres grandioso. Tú eres maravilloso. Tú eres soberano. Vamos, tú puedes adorar a Dios aunque tenga un cliente enfrente. Tú puedes estar hablando con Dios y hablando con tu cliente. Tú puedes tener la mano en el guía y puedes ir adorando. Vamos, entra en la atmósfera de adoración en esta mañana y abre tu espíritu al espíritu de Dios. Señor, invocamos tu presencia en esta mañana. Invocamos tu presencia en esta mañana. No sabemos vivir sin tu presencia, Señor. Esto no se trata de que si sea hacerlo o no. Esto no se trata de la mega revelación que yo tenga o lo sencillo. Se trata de que tu espíritu esté presente. Tu espíritu santo esté manifestándose a través de nuestros labios en esta mañana. Señor, en esta cabina te pido que la presencia nos inunde de manera sobrenatural. No despojamos de todo pensamiento contrario, de todo peso que nos asedia. Nos despojamos de toda carga y toda preocupación y comenzamos a adorarte. Comenzamos a darle libertad al Espíritu Santo de Dios. Te anhelamos y te adoramos, Espíritu Santo. Amamos tu presencia. Oh, amado Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos. Sé tu robot. Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la manifestación de tu gloria. Espíritu del Dios viviente, te adoramos. Te adoramos, ángeles ministradores en esta cabina, Dios mío. Y que la unción de tu Espíritu Santo esté inundando la vida de cada persona. Que recababa Xotorobos, que está conectado en esta hora. Espíritu del Dios viviente, repabazo y écava. Oh, Espíritu de Dios, como prediqué una vez, no era el pelo de Sansón. No era ni siquiera su pato. Era porque venía el Espíritu Santo sobre él. Y en esta mañana invocamos las manifestaciones de tu presencia. Porque sabemos que está en nosotros y con nosotros. Pero anhelamos tu manifestación, Dios eterno. Ángeles en este lugar. Ángeles en este lugar. Espíritu del Dios viviente, te adoramos. Espíritu del Dios viviente, te bendecimos. Como tú quieras hacerlo, Espíritu Santo. Nosotros solo estamos en tus manos. Te doy gracias por el ángel que está detrás de Lidia en este momento. Gracias, Señor, porque algo se desata en su don profético. Gracias, Padre, porque ese ángel vino con algo en la mano. Veo ese ángel que te entrega un nuevo nivel en la profecía. Espíritu del Dios viviente. Veo ese ángel entregándote y transicionándote a un nuevo nivel. Tus ojos se abren en esta mañana. Hay algo que le dijiste a Dios, Lidia. Le dijiste a Dios, Señor, yo siento como que llegué a un límite. Yo siento como que llegué a un tope con mi don profético. Y yo necesito algo nuevo. Yo no estaba ahí cuando tú hablabas con Dios. Yo no estaba ahí cuando tú le decías, yo necesito que abra mis ojos. Y mira, le has dicho como antes. No, 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 no. Mayor que antes. Esta rapazaya. Mayor que antes, Señor, ¿qué está pasando? Que no esté en orden. ¿Qué no estoy haciendo? Pero el ángel vino a visitarte en esta mañana. Y te está transicionando de acuerdo al deseo profético que hay dentro de tu corazón. Repazoya. Espíritu de Dios. Repazoya. Espíritu de Dios. Gracias por la presencia de los ángeles en esa mañana. Así eres tú. Aunque no pueda verte, tú estás sobrando. Aleluya. Aunque no pueda verte, estás sobrando. Oh, el que trae respuesta en esta mañana no solamente para Lidia. Trae respuesta para la audiencia en el nombre de Jesús. Trae respuesta para la audiencia en el nombre de Jesús. Hay gente que quiere alcanzar niveles poderosos en Dios y como que algo lo está deteniendo. Y en esta mañana Dios va a hablar a tu espíritu para que puedas entender y quitar el muro. Con tu Dios podrá brincar muro. Derribar muros, romper barreras. Oh, porque Él pone en tu mano el arco de bronce. Aleluya. Te adoramos, Yahweh. Te adoramos, Yahweh. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Tú eres el alto y sublime. Erra, paiso, que ya. Tú eres el Dios todo. Pripa, soy ya. El Dios todopoderoso. Espíritu Santo, te prefiero a ti. Espíritu Santo, expongo mi vida delante de la tuya. Oh, porque necesito morir a mí. Que tú vivas en mí cada mañana, cada día. Oh, Espíritu Santo, te adoramos. Dios, Espíritu Santo, te adoramos. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo, Señor. Y rabamá, mamás. Y rabamá, mamás. Y rabamá, y que asaya. Oh, rabamá, te adoramos. Te adoramos, Dios. Él está aquí en esta mañana, pero también está ahí donde estás tú. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Y hay que darle libertad al Espíritu de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle qué hacer o para interrumpir lo que Él está haciendo? Él está aquí en este lugar. Si me subes poquito, por favor. Sí, Señor, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Sí, Señor. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, declara. Está hecho en el nombre de Jesús. Al-Basaya. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Espíritu Santo, te invocamos, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos Señor, invocamos tu nombre maravilloso Dios, así eres tú impresionante, así eres tú maravillosa, así eres tú que nos sorprenden cada mañana, te adoramos, te bendecimos y te damos honor y te damos gloria Señor, nunca quite de nosotros tu Santo Espíritu, nunca quite aquello que Jesús dijo que nos convenía, que Él se fuera, Padre para enviar al Consolador, nunca parte de nuestras vidas el fuego de tu Espíritu Santo, que se mantenga ardiendo nuestras lámparas en el nombre de Jesús, en esta mañana declaro y profetizo un nuevo tiempo para cada uno de nosotros, en el Espíritu, en el fuego del Espíritu Santo de Dios, Señor te amo y te doy gracias porque sé que estás en este lugar, gracias por tu presencia Señor, Dios es bueno, Dios es maravilloso, no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como nuestro Dios, Aleluya, bendigo mi hermana Perla, traernos esa servilletita, el Espíritu de Dios está aquí para mí, es más importante que todo, el que su presencia se esté moviendo y haga como quiera ser en esta mañana. Wow, bendito Dios, déjame decirle, Madre que, y ese ha sido mi clamor, el Espíritu Santo de Dios, como usted me había dicho, ha estado tratando diferentes cosas en mi vida, pero yo le decía las mismas palabras al Espíritu Santo hace días, ya yo le decía, Señor, el Señor me ha estado usando en dando palabra a la gente y la palabra se ha cumplido, pero le decía, Señor, he llegado al límite, al límite, al límite, al límite, quiero ver más, quiero ver más, quiero ver más, quiero algo diferente, quiero algo diferente, y ese era un clamor que yo tenía con el Señor, que me llevara a cosas profundas, y esa misma palabra la pastora me lo dio, pero ella me lo dio en el campamento, en mis oídos, eso nadie lo escuchó, nadie estaba ahí para escuchar lo que el Señor traía, algo diferente, y yo sé que hay un mover profético en esta mañana, a través de nuestra pastora Virginia, yo sé que el Espíritu Santo le va a ministrar a usted de una manera bien especial, Aleluya. Dios es bueno, amén, vamos a entrar en la palabra de Dios, vamos a entrar en su hermosa palabra, y hoy vamos a hablar bajo el tema enemigos de Dios, sabes que Lidia, yo pienso que ningún cristiano le gustaría ser enemigo de Dios, yo pienso que más bien todos procuramos ser amigos de Dios, ser llamados amigos de Dios como fue llamado Abraham, y en esta mañana he puesto este tema, y quiero leer en el libro de Romano 8, del versículo 6 al 8, Romanos 8, versículo 6 al 8, recuerda el tema enemigos de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, escuche lo que voy a repetir, el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque el tema de enemigos de Dios, aquí hay una parte que dice que los designios de la carne son enemistades contra Dios, entonces es ahí donde nosotros, por ejemplo Virginia, a mí me gustaría ser llamada amiga de Dios, que alto privilegio tener un amigo de esa magnitud, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, él es mi padre, ¿sabe qué hay gente que tiene papá, pero precisamente ese papá no es su amigo? Hay otros que sí tienen papá, pero que pueden decir, él es mi padre y es mi amigo también. ¡Wow, Dios mío! Pero hay personas que simplemente tienen a papá porque me engendró, porque es mi suplidor, porque es quien va a correr conmigo al hospital si me enfermo, papá, ¿verdad? La figura paterna, pero qué bueno cuando tú puedes decir que papá no es solo papá, sino que también es tu amigo. ¡Wow! Pero hay personas que pueden decir con su boca, Dios es mi padre, pero no pueden decir, él es mi amigo. ¡Wow, Dios mío! Y en esta mañana, enemigos de Dios, ¿cómo puede un cristiano constituirse enemigo de Dios? Y ya me imagino que usted debe saber la prédica, porque está bien claro donde dice que los designios de la carne son enemistades contra Dios. Esto que Dios está hablando no fue escrito para aquellos que están quizá en los centros de prostitución, quizá no fue cuando Pablo escribió esto, no le estaba escribiendo precisamente a gente que estaba traficando droga, no le escribió esto precisamente a gente que andaba en el sicariato. Pablo escribió las cartas, las iglesias que él tenía en diferentes lugares. Sí, estas cartas son para iglesias, ¿ok? Son para iglesias. Y por eso es importante, si podemos sacar tiempo y estudiar las cartas Paulina, nos va a ayudar bastante, porque nos vamos a dar cuenta los diferentes tipos de iglesias que tocó Pablo, darle el apostolado, instruirlo en la palabra, enseñarlo, corregirlos, inducirlo al camino de la vida real en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú lees esto, la palabra no solo fue escrita para los romanos, sabía Dios que hoy la íbamos a estar predicando aquí, y que también pues iba a ser para la iglesia de hoy en día. ¿Por qué Pablo escribe esto a los romanos? Porque había una urgencia de la vida en el espíritu. Si tú no vives la vida del espíritu, entonces estás viviendo la de la carne. No hay otra vida, o espíritu o carne, o cielo o infierno, solo hay dos opciones. Entonces, los romanos, disculpen, entonces los romanos, la iglesia en Roma, necesitaba escuchar esta palabra de enseñanza que Pablo le traía, de vivir la vida en el espíritu, porque si no es en el espíritu, probablemente estemos viviendo los designios de la carne, y escuche bien, siendo enemigos de un Dios que estamos profesando, que es nuestro Dios. Y eso es una cosa increíble. Sabe que en estos días, Lidia, escribí una frase que dice que a Satanás no le, no recuerdo exactamente, pero Satanás, la preocupación, el interés de él, no es que el mundo esté lleno de ateos. Porque un ateo puede terminar cristiano. Es lo que le interesa, que la iglesia esté llena, abarrotada de gente, que no vivan como Cristo, porque total, no te vas a salvar, aunque estés ahí adentro. Así es. Entonces, es importante que nosotros sepamos que, el decir que somos cristianos, o que tenemos un padre llamado Dios, o que él es nuestro Dios, no basta. Se necesita vivir una vida alineada al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu del Dios Eterno a quien estamos profesando. Y es importante nosotros cuidar nuestra relación con Dios, porque cuando no cuidamos nuestra relación con Dios, esta mañana no voy a predicar, voy a enseñar. Cuando no cuidamos nuestra relación con Dios, siempre vamos a terminar en las designios de la carne. Dios mío. Y yo estuve buscando que es un designio, porque hay muchos que dicen, no, yo no cometí ese pecado, no, yo no, yo no me levanté contra esa persona, no, yo no hice esto. Ese es el problema, donde Satanás nos quiere engañar, en el que no hiciste, pero un designio es un pensamiento o intención de hacer algo. ¿Entendió? O sea, Pablo no está hablando ni siquiera de lo que tú estás haciendo, sino de lo que estás pensando, de cuál es la intención que tienes adentro. Ja, ahí es donde nosotros debemos detenernos. ¿Qué traigo en mi mente y qué estoy sintiendo en medio del proceso que estoy pasando o de alguien que se me haya levantado? Pablo está diciendo en otra palabra, lo que tú estás pensando que no está alineado al Espíritu de Dios, a su palabra, puede ser un designio de tu carne, y ese designio te trae enemistad contra Dios. Ok, tú no fuiste a tomar alcohol, tú no fuiste a prostituirte, tú no fuiste a robar, tú no fuiste a matar, pero dentro de ti estuvo el pensamiento, y si lo hago, no, 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 yo no lo voy a hacer, pero si lo hago, se supone que aunque vengan los ataques de Satanás, tú tienes que reprenderlo, mira, diablo, te reprendo, que hace tiempo Dios me libertó del alcohol, ¿eh? No puedes dejar que ese pensamiento entre, entonces sea un deseo, y entonces tú comienzas a decir, si tengo una batalla, lloren por mí, tengo una batalla, lloren por mí, no, 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 desde que vino el argumento a tu mente, debiste reprenderlo, y echarlo fuera, y eso pasa no solamente con un deseo de la carne, un deseo carnal, sino también con sentimientos, uno con otro, que ahí es donde Satanás tiene agarrado el pueblo de Dios, porque Satanás ya entendió que no te puede estar tentando mucho, di que con bebidas, que no te puede estar tentando mucho con irte de parranda, dicen ustedes, no te puede intentar, este, no te puede estar tentando con ciertas cosas, porque dice, no, es que no, es que está, está bien, está fuerte ahí, sabe que no lo debe hacer, pero comienza a tentarte con designios de tu carne, llamado prejuicio, sentimiento en contra de alguien, odio en contra de alguien, tú ni sabes bien algo, ya está prejuiciado, te miraron, no te saludaron, ya tiene un prejuicio en tu cabeza, y son designios de la carne, y ese designio de la carne, te lleva a una enemistad con el Dios, que tú dices que profesas, entonces, como yo voy, a ti te gustaría ser enemiga de Dios, no, no, en ninguna manera, nos gustaría ser enemigo de Dios, entonces vamos a trabajar duro, para poder aplastar los designios, no dije el hecho, porque hay gente que no tiene que llegar al hecho, Pablo no está hablando, de un hecho, está hablando de un pensamiento, Pablo no está hablando de ya el acto del pecado, sino de lo que tú sentiste, porque hay muchos que se sienten conformes, porque dicen, no, pero yo lo pensé, pero no lo dije, yo lo sentí, pero yo no lo manifesté, no, no, yo peleé contra eso, y salí victorioso, pero viene de tiempo en tiempo, y te llega el mismo sentimiento, y no hay una tal liberación en tu vida, no hay una tal liberación, entonces Pablo está diciendo, algo que te garantiza la enemistad con Dios, es cuando tú tienes designios carnales, alguien puede decir, Satanás ni siquiera sabe lo que estoy pensando, ajá, déjame decirte algo, Satanás no tiene la capacidad para saber lo que hay en tus pensamientos, pero cuando él es que manda el pensamiento, él sabe lo que tú tienes adentro, ay 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 Dios mío, él sabe lo que tú tienes adentro, o sea, él no sabe cualquier pensamiento que Dios te puso, cualquier sentir que Dios te puso, o que te nació a ti, pero el que él te puso, él sí sabe que está adentro de ti, ay Dios mío, él sí sabe, tú puedes hablar la lengua que hable, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, pero él sabe muy bien el pensamiento que él te puso adentro, él sabe muy bien que él te puso un prejuicio contra Lidia, él sabe muy bien que tú no soportas a Virginia, él sabe muy bien porque eso vino de él, y él sí sabe lo que tú tienes dentro, Dios mío, él sí sabe a lo que tú le diste apertura, él sí sabe a lo que tú le abriste puerta, y Pablo está diciéndonos en esta mañana, alertaos ciudadanos de la tierra, no solamente los romanos, alertense, si están sirviendo a Dios, ¿cómo es posible que terminemos siendo enemigos del Dios que profesamos que es nuestro creador? ¡Wow! Los designios son pensamientos o intenciones, hay cosas que decimos con segundas intenciones, así es, así es, y nos estamos remoldiendo, qué duro es cuando tú estás en una situación de, no quiero decir podredumbre, pero una situación enfermiza dentro de ti con una persona o con alguien, y cuando tú tienes eso dentro de ti, tú ves a esa persona, ¡ay Dios bendiga pastora Virginia! ¿Cómo está bien? Pero no le puede ni siquiera mirar los ojos a la patrón, ¡Wow! Dios mío. Porque sabe que en esa mujer hay algo que ya hace tiempo se dio cuenta, que en ti hay un designio carnal, que en ti hay un designio carnal, qué bueno y qué importante cuando nosotros podemos bombardear los argumentos de Satanás que nos trae en contra de quien sea, y por qué hablamos en contra de alguien, porque Satanás nunca te va a poner a pelear con los demonios de él, Satanás te va a poner a pelear contra tus propios hermanos, ¡Dios mío! Satanás, el interés de Satanás no es que tú te pases la noche reprendiendo el diablo y los demonios, el interés de Satanás es que tú te pases la vida entruñado con tu hermano, con designios de la carne que te llevan a ser enemigos de Dios, enemigos del Dios Eterno. ¿Cuáles son esos designios de la carne? Ese deseo de tomar alcohol, pero que no te lo bebiste, pero tiene el deseo adentro, designio de la carne. ¿Cuál es ese designio de la carne? Ese trato que le doy a mi hermana, bueno Lidia, te voy a agarrar a ti de ejemplo. Dios mío, Dios mío, agárreme, agárreme. Yo voy a tratar a Lidia bien porque la Biblia lo dice, pero dentro de mí no te tolero, estoy orando, estoy orando para soportarte, estoy orando para soportarte. Y tengo un prejuicio de ti, quizá por un incidente que hace tiempo, y son designios de la carne, que nos llevan a una enemistad con Dios. Entonces queremos estar, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Pero que venga para dónde, a dónde va a ir, si te constituiste enemigo de Dios. ¿De qué te estás haciendo enemigo? ¿Cuál es el pensamiento al cual te aliaste? ¿Cuál es el sentimiento que tú mismo nos sueltas? Porque estás pidiendo, de que oren por mí, que el Señor me libere de esto. No, 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 no hay que orar para que el Señor te libere. Determina tú mismo, decide tú misma, soltar ese sentimiento. Mira, diablo, te ato, te reprendo, echo fuera. Todo espíritu que quiera venir dentro de mí a seducirme. Porque la gente está esperando y está conforme y contento. Bueno, yo no estoy accediendo al pecado. Pero designio, dice Pablo, es tan solo el designio, tan solo el designio de la carne te hace enemigo de Dios. ¿Qué traes en tu mente? La palabra dice, por lo demás, hermanos míos, Filipenses, piensen en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene virtud, en lo que tiene buen nombre. Óyeme, ¿por qué no nos metemos esta palabra en la cabeza? ¿Tú crees que a mí no me puede llegar un pensamiento contrario a ti? Pero yo comienzo de una vez lo bombardeo con la palabra. No, es que este pensamiento filipense no lo menciona. Dios mío. No está escrito por los demás, hermanos míos, prejuiciate con Lidia. No está escrito, dice, piensa en lo agradable, en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo que tiene buen nombre. Entonces, ¿por qué todavía insisto en pensar y en sentir en contra de alguien? Y dice, liberame. Eres tú que no quieres soltar tus sentimientos. Eres tú que no quieres soltar tus pensamientos. Y esto es serio. ¿Por qué? Esto es serio. ¿Por qué es serio? Simple y llanamente, porque nos hace enemigos de Dios. ¿Te imaginas enemigo de Dios? Lo único que puede separar al hombre de Dios es el pecado. Lo único. Lo único. Y yo pienso que Adán y Eva, muchas veces nosotros, ¿verdad? Pues pensamos, ¿por qué se comen el fruto? Pero desde el momento que se acerca y comienza la conversación con quien no debe, ya era un designio, deseaste el fruto. Deseaste el fruto. Entró la enemistad entre tú y Dios. Por eso salen de la manera que salen y tienen que poner ángeles con espada cruzada, diría yo, llene fuego, que por aquí no entres. Dios, para afuera. Lo que era tan valorado para Dios, lo que era de tan estima, lo que era tan bello para Dios, Dios lo saca. No, no puedes, porque no, no podemos. Tú le diste libertad a la carne, a tus deseos. Tú escuchaste, pero fíjate por dónde viene un deseo. Fíjate por dónde llega un pensamiento. Así como la fe viene por el oír, así también llegan las cosas cuando tú oyes cualquier otra cosa. Dios mío. Así también te pueden llegar designios de la carne, oyendo lo que no debes oír. Por eso tiene que tener cuidado con quien te juntas, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. repítalo suave eso, Dios mío. Mira, tú sabías que yo venía hablando con el Señor y le decía, Señor, yo como que siento que no tengo mucho que decir, pero yo te voy a dar libertad que tú seas quien diga. Tú sabes que el Espíritu de Dios me ministraba en el carro y me decía, Virginia, yo, yo en una ocasión le hablaba al coro, verdad, de la amistad incorrecta, una amistad que te puede llevar a la perdición. Y Dios me hablaba de Adán y Eva. Me hablaba de Eva específicamente y de por qué la serpiente se acerca a ella. Y recuerdo esa mañana en la cocina donde Dios me dice lo que pasa es que tenían una amistad. Yo le decía, Señor, ¿por qué tuvo que usar la serpiente? Bueno, era astuta, pero también eran amigas. Entonces, Satanás no va a usar otra cosa, sino con quien te está juntando, pero posiblemente si es alguien que vive en designios cardales. Entonces, cuando yo hablaba con el Señor de esto en el camino, yo le decía, Señor, y en verdad eran amigas o eso fue cosa mía. Y me dice el Espíritu de Dios, me dice el Padre, yo no voy a poner enemistad entre alguien que no son amigos. Ay, 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 la palabra dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. O sea, que si eran amigas, Dios, lo único es que Satanás buscó el animal correcto, el astuto, la cercana, quien Eva podía escuchar. Entonces, tenemos que tener cuenta a quién le estamos prestando nuestros oídos. Hay gente que tiene amigos inconversos, que lo llevan a designios carnales y terminan siendo enemigos de Dios. No es que tú no puedas juntarte con alguien una noche, predicarle la palabra y salir tú victorioso, porque el detalle que de esa cita, ¿quién sale victorioso aquí? ¿Tu amigo carnar o tú que eres espiritual? Entonces, hay gente que quiere pretender restaurar a otro cuando terminan siendo embarrado por los designios de la carne. Si Dios puso enemistad entre Eva y la serpiente, era porque antes había amistad. Él no iba a poner una enemistad entre dos personas que no son amigos. Dios mío. Entonces, hay algo que tenemos que saber. Jesucristo vino a reconciliar al hombre con su creador, a Dios con su criatura, hacernos más que hijos, hacernos amigos de Dios. Pero eso como que muy poca gente se ha podido ganar eso, aún en la misma Biblia. Yo encuentro un Abraham, pero no abunda, no abunda el que Dios dijera que alguien es amigo de él. Porque siempre vivimos en una bendita batalla con los designios de la carne. Y repito, designio es pensamiento, designio es un sentimiento, ni siquiera el acto, solo pensarlo, solo sentirlo. Y es algo que nosotros en esta mañana debemos prestar mucha atención, porque yo pienso que nadie quiere ser enemigo de Dios. Yo entiendo que nadie, absolutamente nadie quiere ser enemigo de Dios. Así es. No puede la carne aliar con el espíritu. No puede la carne aliar con el espíritu. Y yo te mencionaba eso de Eva, Lidia. Y Eva comenzó un diálogo con la serpiente. Le presta sus oídos. La fe viene por el oír y tu desgracia puede llegar por la misma vía también. Santo Dios. Tu desgracia puede llegar por la misma vía. ¿No te ha pasado que a veces tú estás bajo una atmósfera en tu casa? Y desde que tú sales, que te entra la llamada de fulanita, a darte una queja de alguien aquí en la radio, o a criticar que dejaron una cosa tirada, y te sacan de ese ambiente y de esa comunión, y vienes tú y haces una hija, y comienzas a prejuiciarte, y te llega un sentimiento desde que llegue la carro, y le digo sus tres verdades, te sembraron designio de la carne. El mismo oído que recibió la voz del Espíritu en tu intimidad, es el mismo oído que está recibiendo el chisme que te llamaron a dar. ¡Oh, Dios mío! Y es el mismo mensaje que te va a llevar a un designio, Calnar, y es el mismo designio que te va a llevar a una enemistad contra Dios. Yo espero que alguien esté entendiendo. Yo espero que alguien esté entendiendo. ¡Oh, gloria a Dios! Y yo meditaba en esto y decía, Dios mío, ¿cuántas veces nosotros no solamente recibimos, sino que somos los mensajeros? Y sembramos ese designio de la carne en el corazón, en el pensamiento, en el sentimiento de la gente. Y yo decía mientras estudiaba esto, Señor, ayúdame a ser cuidadosa con mis palabras, pero sobre todo también con mis oídos. Para no sembrar en nadie un designio carnal. No sembrar en alguien la desgracia de su vida, porque va a terminar siendo enemigo de Dios. Dios amaba a Adán con amor verdadero. Así es. Se esmera formándolo. Lo ve solito y le da esposa. O sea, él la elabora todo perfecto porque lo ama. Pero luego tiene que terminar sacándolo de la manera que lo saca. Porque tus designios, tus deseos, tus pensamientos te pueden llevar a una enemistad contra Dios. Pablo sabía lo que estaba escribiendo. Así es. Puede ser que ustedes estén en una tremenda apariencia, iglesia de Roma. Puede ser que ustedes parezcan los más cristianos. Pero lo que Dios me está diciendo aquí que le escriba, es que los designios de la carne los van a llevar a ser enemigos de Dios. Aunque estén los domingos con la mano para arriba. Los designios. Yo mejor no digo nada, dicen algunos. Mira, mejor hable y desahógate. Porque total, ya tienes tu designio caldar adentro. Como quiere él lo tiene en el corazón. Así es. Ya tienes tu designio. Porque él no tiene la valentía de sacar eso y resolver con quien tengas que resolver. Ser enemigos de Dios no es cualquier cosa. O tú puedes ponerte enemiga mía, yo buscarte al lado, pedirte perdón, tú no quisiste. Bueno, tengo que seguir el camino y orar por ti. Pero que Dios sea enemigo mío. Nos constituimos enemigos de Dios. Los designios. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Realmente, yo estuve mirando, aquí estuve buscando en Gálatas, donde habla de la obra de la carne y el fruto del espíritu. Y esa obra, dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y quizá alguien diga, hasta ahí voy bien porque no paso eso. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, herría, y cosas semejantes. O sea, que ahí entra todo lo otro. Acerca de las cuales, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro que no. Aquí él está hablando de la práctica. Pero todo esto que él mencionó, nació de un designio. Ay, Dios mío, Espíritu Santo. Nació de un designio, de un deseo, de un pensamiento. Y él está diciendo, estas son las obras que te ponen en enemistad contra Dios. Pero antes de las obras, antes de lo manifiesto, ya desde el pensamiento que estás ofendiendo al Espíritu Santo de Dios, te está poniendo en enemistad. El Espíritu de Dios no conecta al Padre, Lidia. Santo Dios. Y si nosotros conflictamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, entonces, ¿quién nos conecta a él? ¿Quién nos puede conectar a Dios? Nadie. Entonces, muchas veces tenemos ciertas amistades que no nos están conduciendo a ser amigos de Dios. Muchas veces tenemos ciertas juntiñas que no nos ayudan a ser amigos de Dios. Dios mío. Yo no quiero a nadie en mi vida que no me lleve a Dios. Wow, Dios mío. Si yo puedo hacer algo por ti, darte una palabra, levantarte, estar contigo en un momento difícil, está bien. Pero de que tú y yo seamos aliados, yo lo siento, porque tú no me llevas a Dios. Y quizás alguien diga el maravirine, pero puede ser usted quien lo lleve a él. Yo puedo hacer el intento, pero hay gente que trata de traerte a su hábitat y no dejan que tú lo lleves al de ellos. Así es. No dejan que tú lo lleves. Hay gente que por más tiempo que tú trabaja, trabaja, trabaja con ellos, te inviertes en ellos, tiempo con ellos, tú no ves ese cambio. Tú no lo ves. Entonces, tú no puedes permitir que ningún designio, que ninguna relación, que ningún sentimiento te separe de Dios. Esto es serio. Enemistad. Ya no seremos amigos. ¿Por qué Dios llama a Abraham amigo? Tú podrías en una breve palabra, breve palabra, piénsalo bien, decirme para ti, ¿qué es un amigo de verdad? ¿Qué es un amigo de verdad para ti, Lidia? Wow, una persona que tú puedes confiar, y que puedes confiar plenamente en esa persona, y que sabes que no te va a fallar. Ese es un amigo de verdad. Entonces, tú resumes una verdadera amistad en confianza. En confianza. Wow. Sabía que Dios podía contar con Abraham. Hmm. Sabía que Dios podía contar con David. La pregunta es, ¿podrá Dios contar con nosotros? Wow, Dios mío. Las cosas que tú lees en esta bendita Biblia, tú dices, Dios mío, pero ¿cuándo yo le llego ahí? Hmm. Porque Abraham fue, si tú lees en el libro de Santiago, cuando dice, por la fe Abraham fue llamado amigo de Dios, por cuanto no rehusó entregarle a su propio hijo, el hijo de la promesa, el hijo deseado, y como yo decía en el estudio de intercesión y del coro, no es simplemente, entrega, lo ponlo en el altar, y que otro lo mate, no ven, mátalo tú. Así es, así es. Mira, Abraham tenía una relación de amistad tan fuerte con Dios. Óyeme, es impresionante, como Dios llama a este hombre amigo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo único que pensaba Abraham era agradar a Dios. bendito Dios. Le creía a Dios. Él sabía que por cuanto no, yo no voy a dudar del amor de Dios. Los amigos no dudan el amor del uno o del otro. No tienen esa incertidumbre, están seguros que son amigos. Y cuando Dios le pide a ese hijo a Abraham, yo me imagino que Abraham dijo, no me lo pidió cualquiera, me lo pidió mi amigo. Y él sabrá que va a pasar después de esto. Yo confío en su amor, yo creo en su fidelidad, yo creo que algo grande y bueno Dios va a hacer con todo esto. ¿Qué nos estará pidiendo Dios? Que nos va a llevar a calificar para ser amigos, y todavía no le hemos entregado. Todo porque no es nuestro deseo. Hay cosas que Dios nos está pidiendo, y que hay unas que le hemos entregado, porque ya no nos queda de otra. Pero hay cosas que Dios nos está pidiendo para calificarnos amigo de él, para que nosotros le mostremos que no de labios, sino que de verdad confiamos en él. Que no simplemente emocional, en un servicio, o en un momento dado, nosotros confiamos en el amor de Dios, sino en el puro proceso, que el amor de Dios no falla. Pero eso que Dios nos está pidiendo, quizás, no se lo hemos dado, no se lo hemos entregado, porque nosotros no tenemos la suficiente fe para pensar que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Designios. Abraham podía ir a sacrificar al muchacho, porque su pensamiento, Dios mío, era que su amigo no le iba a fallar. Santo Dios. Designios. Así es. Él podía ir a sacrificar, porque lo que él sentía, no era de la carne, lo que él sentía era, yo sé, que si lo mato el muchacho, él me lo resucita. Así es. Porque por algo él dijo, adoraremos y volveremos. Él sabía bien lo que iba a hacer. Él sabía, el sentir que él tenía, el pensamiento que él traía, no era para nada calnar. Por eso, Pablo habla, ¿cuál es el designio que tú tienes? Designio, pensamiento o la intención de hacer algo. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál era la intención de Abraham cuando lleva al monte Moriah, a su hijo Isaac, al hijo de la promesa, al niño querido de papi? La intención de Abraham, ¿cuál era agradar a su amigo? ¿Cuál es la intención que tenemos dentro cuando estamos haciendo algo en la obra de Dios? Ser visto, eso es un designio de la carne, entonces probablemente nunca Dios miró lo que hiciste. Porque un enemigo ni mira al otro, ni hablan, ni se juntan. Entonces, un designio de la carne, un sentimiento equivocado, nos puede llevar a estar separado del ser que decimos que tanto amamos. Y Abraham iba subiendo a Moriah con el pensamiento correcto, con un designio correcto, con un sentimiento, con una intención correcta. Y era de agradar a Dios. Cuando Dios ve este acto, Él lo sabe todo, pero dice, no, 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 no. No hay otro título para este hombre que no sea amigo de Dios. Pero precisamente, muchas veces Dios nos pide hacer cosas y el designio que tenemos adentro no nos deja hacerlo. Porque no es lo que sentimos, porque no es lo que pensamos. No. Y de hecho, justificamos lo que sentimos y justificamos lo que pensamos. Por eso pasamos años atados al mismo sentir y al mismo pensar. Ay, bendito Dios. Por justificar lo que no está bien. Yo pienso que el que tiene que subir a Moriah somos nosotros mismos y clavarnos el mismo cuchillo y sacrificarnos ahí. Sí, sí. Sí, porque realmente, esto no es cualquier palabra que está diciendo Pablo. Ey, se trata de una enemistad contra Dios. Entonces, de hoy en adelante, yo pienso que tú vas a colar muy bien tus pensamientos y tus intenciones. La intención de tú venir a esta radio a predicar, la intención de subir algo a Facebook, la intención de publicar algo en YouTube, la intención de hablar con alguien, la intención de dar un mensaje, la intención de predicar, o sea, ¿cuál es tu intención? Real. Si hay algo de la carne en tu intención, ahí puede ser que termine siendo enemigo de Dios. Sí. Yo voy a hacer esto porque tienen que ver que yo lo sé hacer. Tus intenciones no están alineadas. Y Pablo está diciendo, oigan, estas intenciones le pueden traer muerte. Esos designios de la carne y la carne, esos designios no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Porque si tú vives en los designios de la carne, entonces tú no puedes agradar a Dios. Yo me preguntaba, esto sería una locura para mí ser enemiga de mi amor eterno. Esto sería una locura para mí ser enemigo. Hay gente que son enemigos del esposo con quien duermen, ¿tú sabías? Sí, sí. Qué cosa fuerte. Tremendo eso, Dios mío. Y estamos en la iglesia. Ajá. Hay gente que está enemigo del compañero del coro. Ajá. Claro, nos miramos y nos saludamos, pero dentro de mí somos dos enemigos. Hay enemistad. Hay gente que está enemigo con sus propios hijos. O sea, hay tantas enemistades que provenieron de un pensamiento, de un sentimiento, se llevaron al acto y te terminaste más que enemigo de tu esposo. Escucha bien. Más que enemigo de tus hijos, más que enemigo de tu hermano de la iglesia, enemigo de Dios. Esto es serio. Sí. No le dejaste de hablar a tu esposo. No le dejaste de hablar a tus hijos. No le dejaste de hablar al hermano de la iglesia. Te hiciste enemigo de Dios. Oh, Dios mío. ¿Estás entendiendo la gravedad de esto? Todo vino en un pensamiento, luego en un sentimiento, en una intención y luego se fue al acto. ¿Y crees que, bueno, solamente este lío entre Lidia y Virginia? No, 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 no. Es que ella no es mi enemiga. Me hice yo enemiga del mismo Dios. Santo Dios. Y recojo la ofrenda, recojo los paños, limpio la iglesia, canto en el coro, predico afuera, viajo por las naciones, pero tengo un enemigo por ahí. Y solamente es con esa persona porque lo usó el diablo, sí, porque el diablo siempre usa al otro, a ti nunca te usa. Porque es tiempo de uno revisarse y hacer un alto y decir, Dios mío, pero yo tengo que ver que también de mi parte hubo un fallo. Eso a Dios le agrada. Eso a Dios le agrada cuando somos sinceros delante de Dios, Lidia. No te hiciste enemigo del pastor de la iglesia. Hello. Por favor, entiéndelo, tu evangelio es vano. Te hiciste enemigo de Dios. Y cada cosa que miras que no le agrada al Espíritu Santo que te sembró un designio carnal te hizo enemigo de Dios. Lo que tocaste que no debiste te hizo enemigo de Dios. Bendito Dios. Y pretende que todas las bendiciones que está recibiendo están viniendo de Dios porque son amigos tú y él. No, hombre, si de la misericordia de Dios está llena la tierra puede ser que solo sea lo que te esté tocando a ti, la misericordia que está llenando la tierra. Pero no porque Dios está complacido ni porque en ti y en él hay una amistad. Ser enemigos de Dios. Ser enemigos de Dios. Y yo le estoy predicando y tú ves que a veces me quedo como que me abren los ojos porque yo quiero entender bien esto y que se me siembre adentro enemiga de Dios. ¿Qué puede estar en tu sentimiento, en tus pensamientos? ¿Qué es lo que estás deseando? Dios mío. ¿A quién te quieres unir? ¿Qué es lo que quieres hacer? Dios, Dios. ¿Por qué no tratas de domar esa bestia que hay dentro de ti? Ese deseo carnal. Hay gente que entiende que cuando se habla de la carne se está hablando de este. Pero este es el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así es, así es. La carne, el deseo que habla aquí la palabra de la carne son tus pensamientos y tus sentimientos, tus intenciones. Ser visto, que tú estás bendecido y que vean que Dios te prosperó, te está prosperando otro porque Dios no va a prosperar a un enemigo. Así es. Guau, es lógico que estás en la abundancia mi hermana, mi hermano. Claro, porque la Biblia no se equivoca, dice lo que tú siembras los cosechas, estás trabajando como burro, puede ser que tenga mucha abundancia, pero no quiere decir que te la dio Dios. No venga a decir que tú y Dios andan de la manito cuando tienes designios de tu carne que te hacen enemigo de Dios. Guau, Dios mío. Y esto es algo serio, yo lo voy a repetir, es serio lo que estoy diciendo, lo que Pablo dice. Mira qué pasa con Josafat, que todos sabemos quién era Josafat. Bueno, yo pienso que sí que todo el que lee la Biblia sabe quién era Josafat. Lidia, hay momentos donde tú lees de Josafat que tú dices, Dios mío, yo quiero ser un Josafat. Yo quiero ser un Josafat. ¿Te acuerdas cuando Josafat estaba con el rey? Otro rey, y mandaron a buscar Eliseo, que ahí fue que Eliseo pidió el tañedor. No me acuerdo de ese otro rey, pero bueno, el punto es que Eliseo le dice, mira, por respeto a ti, Josafat, porque el hombre no era un más rey, era un hombre que amaba a Dios. Dios mío. Pero mira lo que pasa con Josafat, que hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsi y construyeron las naves en Esión, Jeber. Entonces, Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, eso está en segunda de crónica, 20, 36 y 37. Viene el profeta y le dice, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Dios va a destruir a tus obras. Wow. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsi. Josafat no tenía por qué pasar por esto, pero hace una liga con alguien que le lleva un designio carnal adentro, entonces rompe la enemistad con Dios y termina, ¿qué? Siendo su sobra todo lo que hiciste, Josafat, todo lo que dijiste, todo lo que profetizaste, todo lo que cantaste, todas las veces que limpiaste la iglesia, todas las veces que viniste a orar, todo lo que hiciste lo rompiste cuando te juntaste con Ocosías y Ocosías te sembró un designio carnal que te separó de Dios. Dios de Israel. ¿Por qué lo hiciste, Josafat? Eva, ¿por qué escuchaste a la serpiente? ¿Por qué te dejaste sembrar un designio carnal dentro de ti? ¿Por qué tu intención de comerte eso aunque Dios dijo que no? Que no. ¿Por qué persistes en querer hacer algo que no es la voluntad de Dios? ¿Qué tan fuerte es tu designio de tu carne que no has puesto en balanza ser amigo de Dios o seguir deseando lo que a él no le agrada? ¿Qué tanto te importa Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? Josafat no debió terminar así que sus obras fueran destruidas. Pero una mala juntiña lo lleva a un designio carnal que lo separa de su Dios. Josafat fue quien consultó a Jehová. Déjame te recuerdo esto. Cuando venían contra él a los a los a monitas los los moabitas oye cuando venían contra él el tipo se humilla el tipo busca a Dios oye no había eso que Jehová no sacara la cara por Josafat y peleara por eso. Y él se humilla y Dios viene pelea le entrega un botín no tiene ni que echar un pleito por cuanto era Josafat y si tú comienes a estudiar la vida de este hombre tú dices wow este hombre estaba alineado pero termina juntándose con Ocosías que le siembra de sindios carnales vamos a hacer algo fuera de la voluntad de Dios vamos a hacer esto vamos a agarrar esto vamos a hacer aquello y es ahí en segunda de crónica 20 36 37 que dice que hizo con él compañía para construir naves Dios te dijo a ti que construya naves que fueran a Tars hay gente hay gente con la que tú te juntas que te ciegan tanto que te hacen hacer cosas que Dios no te mandó y terminas haciendo cosas que no agradan a Dios pero no obstante a eso no obstante a eso aquí es un dobletazo decía diría yo hace lo que Dios no quiere y termina dejando de hacer lo que si Dios te mandó hacer porque alguien te sembró un desidio en la carne alguien te dijo algo que te está ocupando el pensamiento la intención de tu corazón no se alinea a la palabra de Dios wow oye lo que dice promedio 13 20 el que anda con sabio sabio será más el que se junta con necio será quebrantado sencillo o sea hay muchas cosas que la va a poner sataná directo en tu cabeza y en tu mente él va a sembrar y va a tratar de que eso no se quede en pensamiento sino que se vaya a intención de signo pero hay otras que él va a usar las personas cercanas a ti a eso que llamas amigos a eso con quien tú compartes tú sabes que una de las cosas que más yo diría que es dolorosa escuchar cuando un cristiano dice no mi amigo impío es mejor que mucho cristiano oh Dios mío tú has oído eso yo he oído eso muchas veces sí que uno de las tiniebles es mejor que uno que está luchando por agradar a Dios Dios mío ese está más ciego que el mismo diablo y que el impío amigo sí de signos que me llevan a una enemistad contra Dios de signos y he tocado varios puntos toque Eva toque Abraham toque Josafat pero todo esto lo que quiero decirte es de dónde está viniendo tu pensamiento carnal de dónde procede la intención carnal que tienes adentro Dios mío ¿por qué le llamas a lo malo bueno y a lo bueno lo estás rehusando? ¿por qué lo que te acerca a Dios que es hacer su voluntad tú no la quieres hacer te está dando brega carnal ¿por qué no sacrificas lo que Dios te está pidiendo si tanto dice que lo amas en medio de una adoración? ¿por qué? ¿por qué queremos vivir una vida así? sin hacer un alto sin escudriñarnos hoy puede llegarte un pensamiento hoy puede tener un sentimiento una intención pero hoy mismo puedes echarla fuera de tu vida y darle importancia a la amistad con Dios designio pensamiento intención la intención de Abraham era obedecer a Dios la intención de Abraham era creer en el amor el pensamiento perdón de Abraham era yo permanezco confiando en el amor de Dios para conmigo amigos de Dios ¿será que alguien en esta mañana pudiera estar diciendo Dios mío con razón tanta batalla para yo conectarme contigo? ¿por qué en no caminaba con Dios? ¿qué había en esos hombres que no hemos podido alcanzar nosotros hoy en día? ¿por qué Dios tiene que llamar a Abraham amigo porque todavía no lo ha hecho conmigo? ¿cuáles son los designios que tengo dentro? pensamiento intención esas benditas intenciones y lo más duro de todo esto es cuando llegamos a un punto de nuestra propia vida donde estamos engañados pensando que estamos bien cuando estamos mal y todo lo que hacemos lo justificamos y no hay predica no hay palabra no hay nada que te confronte ya pero en esta mañana deja que sea el mismo Espíritu Santo que hable contigo deja que sea él olvídate que quien trajo la palabra fue Virginia que quien está en los controles Lidia olvídate de eso acuérdate que los designios de las carnes te hacen enemigo contra Dios y hay gente que está tan mal Lidia que todavía alguien está predicando y su pensamiento su designio es cargar así es está diciendo pero y esta que es lo que está diciendo es designio cargable que te están haciendo enemigos de Dios enemigos de Dios o amigos yo quiero ser amiga de Dios Lidia wow bendito Dios santo es el Señor esta palabra está ministrando muchas personas tenemos muchas muchas peticiones de oración ya casi estamos finalizando este programa pero queremos orar por las personas tenemos mucha gente conectada ahí a través del Facebook hermana Virginia este muchas personas por ahí están pidiendo oración están llamando por WhatsApp allá afuera están atendiendo las llamadas me acabo de llamar una muchacha se llama Guadalupe ella dice que pide un consejo suyo dice que tiene una compañera de trabajo que tienen una enemistad pero ella siente pero ella se ha tratado de acercarse a la persona ha tratado de hablar con ella pero ella no quiere hablarle y dice que ella se siente mal porque siente que está fallando el señor pero ella la busca y la muchacha no quiere recibir la disculpa de ella pero ella ella ya trató exacto esa era mi pregunta hubo un incidente y ya ella fue y se humilló siendo inocente o culpable como dice la palabra si te ofendieron o tú fuiste el ofendido ve y pide perdón reconcíliate con tu hermano si ella cumple de todo corazón escúchame bien si ella cumple de todo corazón con eso que dice la palabra lo único que le resta es orar por esa persona si eso ella está escuchando ahorita y esa persona la otra persona no sabemos si es cristiana o no es cristiana yo creo que no es cristiana entonces con más razón tiene que entender que no le va a ser tan fácil aceptar ni la disculpa ni el perdón ahora hay que saber pedir perdón porque hay gente que tú le pisas el pie caminando y tú dices disculpe pero cuando tú me ofendes no me pidas disculpa pídeme perdón perdón así es una cosa es discúlpame otra cosa es perdóname entonces hay que saber y lo único que le resta a ella es tomar tiempo de oración por esa persona y siempre que le pueda hacer el bien diariamente hazlo hazlo salúdale sigue orando sigue orando en una ocasión yo tenía mucho dolor porque alguien me trataba muy humillante muy humillante y alguien de la grade del señor y yo oraba por esa persona y yo decía no tiene nada que me interese como amiga pero yo no yo no quiero que nadie tenga nada conmigo exacto y lo hago si yo sé que tú tienes algo conmigo voy contigo hablo contigo y sigo orando señor en realidad libera la vida de Lidia porque señor todo lo que yo haya causado esa es mi oración lo correcto así es esa es mi oración todo lo que yo causé en ella para que no me soporte para que se prejuicie para que ella termine siendo hipócrita conmigo para que ella termine criticándome todo lo que yo provoqué señor yo oro para que tú lo saques en el nombre de Jesús entonces trato de hacer algo para remediar y yo era bien humillada porque yo como el sinvergüenza decimos en mi país yo hablaba con esa persona y era bien duro el trato o sea la forma y yo no tenía por qué estar pasando por esto pero yo no podía tener tranquilidad hasta que Dios obrara en la vida de esa persona y el día menos pensado y hoy no decimos manita wow Dios mío o sea seguir orando y a mí lo único que me quedó fue seguir orando por esa persona y Dios obró y Dios obró wow bendito Dios Dios es fiel y su misericordia es para siempre hay gente queremos que haga una oración hermana Virginia hay mucha gente que me gustaría leer por lo menos yo sé que ya nos pasamos un poquito a la hora pero voy a dar unos cinco minutitos más para que nuestra hermana Virginia pueda orar por usted y por cada petición de nuestra hermana Vania Moreira bendiciones profeta le saluda Teresa Martínez amadas hermanas gracias por esta palabra dice Carmelinda López Vanessa Díaz Dios mío se está recibiendo Carolina Álvarez Piedad Mauri Señor ayúdame dice hacer tu voluntad Rosa Sarmiento Emily Flores lo único que quiero es agradar a Dios dice ay Señor perdónanos ten misericordia de nosotros de nuestra otra hermana Rosa Carmelinda Pérez pide Señor líbrame de todo yo sé que esta palabra está penetrando nuestros corazones y está Dios cambiando desde adentro hacia afuera Cristi Escalante Rolena van tremenda palabra dice Señor despiértanos Bel Marta dice Santo está exclamando en esta mañana Rebeca Ruiz dice Gloria a Dios pido oración por los jóvenes que andan en las calles y en las drogas Clara Bolones bendiciones hermana Brito dice Milagro de Fizia Magali Díaz Iris Guerrero Flavia María desde Brasil está viendo nuestra hermana Flavia para que por ahí ore por ella lo salude Erika Ruelas Norma Angélica Yaala Lorenzo bendiciones profeta dice Carla Gutiérrez María Luisa pido oración por revelación de la palabra Sonia Ferreira Juli Márquez de Amén ella bendiza al Señor Sandra Mansares pide oración por su familia Rebeca Ruiz tiene que pedir perdón dice que ella sabe que Dios le habló que tiene que pedir perdón en esta mañana Sara Reyes Dios le bendiga hermana Virginia dice Sonia Ferreira Erika Paola pide por fortaleza gracias mi amada Sara Reyes pide por su familia oh bendito Dios Marta Benítez desde Colorado le bendice hermana Virginia nuestra hermana Perla María Carcoma tengo mucha gente Geina Corobal un favor oración por mí yo pido el bautismo del Espíritu Santo está diciendo ella María Pérez hermana Virginia la bendice Orieta Mendoza ayúdame Señor mi hermano Piedra Santa Chaldinette Ascensión la esposa de nuestro hermano el pastor Elfrid Ascensión también le bendice dice que todo el cuerpo de Cristo tiene que oír esta palabra amén por favor comparta la transmisión para que alguien más pueda ser bendecido a través de esa palabra quizá la palabra se está impartiendo en este momento pero no sabemos si mañana pasado o mañana cuando el video llegue Dios les va a tocar de una manera especial Sánchez Adilene también pide oración por sus pensamientos yo no quiero ser enemiga de Dios dice ella en el nombre de Jesús Antonia Evans poderoso mensaje Isis Flores Dios bendigo la vida de la salmista honro tu vida que Dios te siga usando mucho me encanta tu música sobre todo vengan ángeles desde Barcelona España Isis Flores ahorita lo vamos a poner Sheila Coronel pide oración por mayor visión le ama mucho desde Lima Perú pastora Virginia Dios bendiga Rosy Mondragón Carla Gutiérrez oración por mi familia Clara Bolaños hermana Virginia ahorita cuando regresa mi iglesia Cristo el Rey en Washington dice nos están saludando Yara Lorena usted ha ministrado mucho mi vida dice María Hernández oración por nuestro ministerio en el nombre de Jesús déjeme leer todas las peticiones nos están llamando por la vía de Whatsapp piden oración por restauración de matrimonio Marlene de Sur Carolina pide oración por sabiduría Patricia pide oración por un terreno piedad pide oración por su vida desde Ecuador Sheila Coronel pide oración por su vida permita quiero leer todos bendito Dios es que quiero que la gente por lo menos escuche su nombre y ellos van a saber que es el Señor que nuestra hermana Gualquiria desde las islas británicas nos está saludando escuchando este pide oración dice que la oración por mis hijas que quieren viajar a Inglaterra el sábado si Dios quiere en el nombre de Jesús desde Argentina Vanessa Chazar la bendice pide oración por su vida Magali Díaz bendice su vida por su vida y salud para que ore por cada petición hermana Virginia a través de esta cámara la principal o la que usted guste como usted quiera aquí es más cómodo sí por ahí ya sé para que ore por cada petición y también le pido que ore por mi sobrina que justamente en este momento está entrando en el quirófano yo creo que si Dios estamos orando aquí en este momento Dios está obrando también a favor de nuestra familia en el nombre de Jesús Padre te adoramos y te bendecimos en esta mañana damos honor y damos gloria a tu nombre Señor damos gracias Señor porque antes de nosotros tener estas peticiones ya tú la conocías Señor tu palabra dice pediste y no recibiste porque pediste mar Él sabe lo que tenemos necesidad Señor en esta hora enséñanos a pedir de la manera correcta hágase tu voluntad y no la de nosotros cada una de estas personas no escribió dudando sino creyendo Señor que tú podías contestar la oración en esta hora me uno a ellos me uno a su fe y declaro en esta hora Espíritu Santo de Dios que tú le tocas y le envuelves y tú traes respuesta a sus vidas no importa la distancia no importa que estén en Isla Británica no importa que estén en Brasil que estén en Ecuador en Europa no importa que estén en Colombia en Venezuela no importa en cualquier estado que estén de Estados Unidos no importa no importa porque para ti no hay barrera Espíritu del Dios viviente ven trayendo Señor consuelo paz sanidad tranquilidad gozo Señor a la vida de cada una de estas personas que están sintonizando esta programación contesta Señor con milagros de salud para aquellos que están hospitalizados contesta con milagros de sanidad para aquellos que tienen diagnósticos imposibles Padre en el nombre de Jesús de Nataré declaro restauración en las familias si declaro restauración en las familias y que todo designio de la carne que nos ha separado de tu presencia sea desarraigado de nuestras vidas que nuestras intenciones sean agradarte que nuestros pensamientos sean en ti tu palabra dice que guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera porque en ti ha confiado Señor no podemos estarte pidiendo por un problema con la mente en el problema sino confiando en tu fidelidad y en tu misericordia tu palabra dice mediten en mi mediten en mis palabras mediten en mis promesas entonces te guardaré en completa paz para que puedas creer y confiar en que tu respuesta está de camino si no es que está tocando tu puerta en esta hora Padre en el nombre de Jesús bendigo cada persona Señor que he estado sintonizando esta programación Dios de los cielos queremos ser tus amigos quita Señor todo lo que nos impide esta relación de amistad contigo no solamente decir que tenemos un Padre porque lo tenemos porque no ha engendrado sino Señor porque somos amigos Padres Padre y amigo de nosotros Señor para que haya una amistad primero tiene que haber una renuncia de nuestra parte a todo designio carnal a todo sentimiento y a todo pensamiento Señor en el nombre de Cristo Jesús yo me declaro libre de todo designio de la carne pero no solamente yo sino que declaro libre a cada oyente en esta hora y que nuestros pensamientos sean agradarte y que nuestras intenciones sean agradarte y obedecerte si tú llamaste a Abraham amigo enséñanos a vivir una vida de fe una vida de confianza una vida de amor una vida de entrega sin condición Padre una vida donde nuestras intenciones y nuestros pensamientos sean tú tú y sólo tú y agradar al Espíritu Santo de Dios Señor muévete muévete aleluya a esos países donde el Evangelio se ha enfriado donde no hay iglesia con el fuego del Espíritu Santo pero la gente sintoniza con hambre y sed ahora declaro veo veo el fuego del Espíritu Santo Dios mío de la gloria Espíritu de Dios yo creo que tú visites esa nación hay una bandera que estoy viendo es blanca y tiene algo redondo en el medio con rojo y negro no sé pero el fuego del Espíritu de Dios está visitando esa nación en esta hora Dios mío bandera blanca círculo negro rojo veo esa bandera y declaro que el fuego del Espíritu Santo nada lo detendrá en este ahora en este momento Señor Padre que en aquel lugar hay alguien clamando clamamos por las naciones de la tierra Padre oro por Brasil donde está Flavia en esta hora declaro en el nombre de Jesús el fuego del Espíritu Santo cayendo sobre su vida en esta hora Espíritu del Dios viviente en cualquier parte de la tierra cualquier isla cualquier nación hoy en el nombre de Jesús de Nazaret Padre clamamos por Centro y Sudamérica clamamos por las naciones de la tierra Dios mío que tu llama se encienda que tu fuego se encienda que la iglesia comience a entrar en una amistad sincera contigo en una amistad inquebrantable contigo Padre en una amistad Dios mío inrompible Dios mío de la gloria que no hayan designio carnales dentro de nosotros y que no nos engañemos como que Satanás no sabe lo que estamos sintiendo cuando el mismo depositó ese sentir él si sabe lo que siente porque fue él que lo depositó en ti ahora despojámonos no despojamos despojémonos de todo sentimiento de toda intención de todo pensamiento que no constituye enemigos de Dios Señor gracias porque tú eres fiel gracias porque para siempre es tu misericordia vengan ángeles y ministres con nosotros en esta cabina espíritu del Dios viviente mira cada vida que solamente puedo ver el tú mover y no te sientes esto es grave Señor yo te pido por cada persona que puede oír a alguien abrir lengua y no siente hablarla que puede mirar a alguien bajo la unción oh Dios mío Dios me está mostrando gente que solamente pueden mirar y dicen yo no siento nada yo no siento nada yo no siento nada y yo declaro en este día que tu vocabulario cambia y que comienzas a sentir los vientos de gloria sobre tu vida comienzas a sentir los vientos de gloria espíritu santo de Dios yo te doy gracias porque tú Dios contestarás a tu tiempo en tu voluntad y como tú entiendas que debes hacerlo hágase tu voluntad Señor la familia de Lidia que está su hermana o sobrina que está hospitalizada yo te pido misericordia misericordia Señor por la nuera de Chamil y cada una de las peticiones que entran a intercesión serían muchas para mencionarla pero tú la conoces tú la conoces Señor sé tú defendiendo la causa de los justos como dice tu palabra Señor ayúdanos a vivir una vida de amistad contigo ayúdanos a vivir una vida agradable que nuestros oídos se cuiden de lo que oyen y nuestros sentimientos no nos lleven a hacer cosas con la intención errónea Señor sino a vivir una vida agradable os digo iglesia que me está escuchando es tiempo de que nuestros pensamientos sean como sus pensamientos a Él lo bueno en lo perfecto en lo agradable en lo puro en lo que tiene virtud en lo que tiene buen nombre y que nuestra intención sea solo subir amor y entregarle a Dios lo que nos está pidiendo confiando en su amor y en su fidelidad porque su amor nunca falla su amor no falla Él no miente Él no se inmuta Él no varía Él no cambia lo que tú hiciste o dejaste de hacer no va a cambiar el amor de Dios por ti y es tiempo de ser amigos de Dios tantos años siendo enemigos de Dios si hoy te prejuiciaste si hoy tienes un mal pensamiento si hoy tienes una intención errónea hoy estás siendo enemigo de Dios pero esto puede cambiar cuando tú comienzas a renunciar a despocarte y a declarar que tú y Dios son padres pero también son amigos Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona y que seas tu palabra rompiendo nuestra estructura nuestros esquemas Señor y que simplemente nos rindamos delante de ti y agradarte escudriñanos y mira si hay camino de perversidad wow bien nos enseña tu palabra a través de David a orar miren lo profundo crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu un reto dentro de mí porque no soy tu enemigo soy tu amigo por eso porque era un hombre con un corazón conforme también calificó para ser tu amigo y no tu enemigo Señor pudimos caer pudimos flaquear pudimos cerrar pero hoy nos estamos levantando cuidando nuestros pensamientos y nuestras intenciones tanto en tu obra como en nuestro diario vivir en el nombre de Jesús amén aleluya